Principio del fin para esta historia que venimos compartiendo hace rato, ya la novela futbolística del momento y prácticamente de todo el año 2018. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La final, si se juega, no va a ser en la República Argentina. La Conmebol entiende que no estamos preparados para realizar el operativo. Los hechos del último fin de semana sí lo demostraron, al menos para ellos. Primera parte, ¿por qué? Porque el jueves se va a conocer qué dice el Tribunal de Disciplina. ¿Y por qué también? Porque habló Daniel Angelisi, presidente del Boca Juniors, y dijo que no quieren jugar el partido. Quieren ir a Paraguay, o mejor, quedarse en Paraguay y volverse directamente con la Copa. Entienden que no deben jugar el encuentro, y esto decía Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación del Fútbol Sudamericano. Hablaba esta mañana y daba a entender cuáles eran los motivos para la decisión que tomó la entidad. En el día de hoy tuvimos una reunión con la presencia del vicepresidente de la Confederación Sudamericana del Fútbol, Claudio Tapia, con el presidente de la Asociación Paraguay del Fútbol, Robert Harrison, que también es presidente de la Comisión de Competiciones de Clubes, y la asistencia de los dos presidentes de los dos clubes que llegaron a la final. A la familia del fútbol, a los amantes del deporte, decirles que el fútbol no es lo que se vivió este fin de semana. Eso es una enfermedad que hay que erradicar. La violencia no es parte del fútbol. La verdad, hago una reflexión y no sé en qué momento la violencia, la pasión se confunde con violencia. Está muy bien ser apasionados, pero nada justifica la violencia. También les comunico que la administración, la presidencia, en conjunto con el Consejo de la Comebol, decidió de que el partido, en caso que se defina, sujeto a que se defina la decisión de la Comisión Disciplinaria, nosotros, como hicimos para programar la primera final, tenemos la obligación de programar el partido sujeto a lo que resuelva la Comisión Disciplinaria. En esta obligación hemos tomado la decisión, una, de que el partido se va a jugar. Si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9 y se va a jugar fuera del territorio argentino. No voy a contestar ninguna pregunta. Entonces, se juega fuera del territorio argentino porque entendemos que no están dadas las condiciones como para que este partido se pueda jugar en la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.